La que, bueno, pues con la que iniciamos en los eventos, esperemos que no bailes porque es algo de la música clásica, clásica. De ella, ella, que me lo ponga mal. Así es que familia, vamos a bailar algo de la sonora dinamita, algo de la sonora dinamita, sí señor, por aquí, venga, púchame play, ahí viene el señor Lucho, a lo de Caín. Ahora se acentra la fiesta, acentra la fiesta, vamos a bailar el tema de luchicería. Lucho, arreglar, la sonora dinamita, oye las trompetas, sabrosa, no bailes porque no quieres ver. Lucho, arreglar, la sonora dinamita, oye, a lo de Caín, la sonora dinamita, oye las trompetas, sabrosa, no bailes porque no quieres ver. Una presencia. ¿Qué vas a hacer con la música? En la organización del Kumbi. ¿Qué vas a hacer con el tenero? La chica es la desinclina de mirar con todos los ojos Es una hechicería Tiene la concentrada en ti Es una hechicería La concentrada en ti En ti, en ti Ya me viste de la toma, muchacha Tiene acción de por la bojita de querer Ya me viste de la toma, muchacha Tiene acción de por la bojita de querer A todos los dientes de bailar, no hay nada Serás cabrudo En ti, en ti, en ti Un serás chicería Hechicería Hechicería que ha quedado la alegría Echicería Hechicería que ha quedado la alegría Mi gente es José Ángelu Mi gente es de ti, se apandece a la rosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!